Aplausos 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 ¿Qué tal ratas? Por fin me compré mi tabla y ahora voy a presentar el programa 6 Aplausos ¿Están ahí? Aplausos ¿Entonces es que hay ratas? Aplausos 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 ¿Qué tal gente? Por fin programa número 6 Estoy medio extasiado porque voy a presentarles que chucha pasó y lo que chucha ha pasado es que por fin tenemos auspicio de Orión Trucks Les voy a hablar de los tracks ahorita tengo unos tracks fantafil de Orión Y son chéveres Puta, en verdad Pueden montar y poder distribuir La forma de darle cruque a todos lados Y corren con las huevas Su precio es barato, gente 135 lucas Al toque, no más Mira a tu vieja que en vez de que te pase para Para las drogas Puta, que cumples en los tracks Pero bueno También voy a hablar de los tamaños Los tamaños son de 130, 140 y 150 Para los que les gusta meterle grind Este, a las bobos Entonces, ahogada, puedes comprar el 150 Este es un track 140 O sea, es media, mediana Y este Bueno, puedes encontrarnos en los skate shops Este, de Cidarta De AAA, el skate shop De Jogging, el skate shop también Y, por los azules Y vayan corriendo el toque Porque en verdad los tracks están de puta madre Es una marca que recién entró al mercado Pero la está haciendo linda Y por eso nos ha pasado Ay, cucha Y por eso nos ha pasado auspicio Estamos muy felices También quiero agradecer a Premium Skate Que también nos están piseando Hacen nuevos auspicios Ya saben, gente No es que el tiene por a la hueva Porque sacamos bien ¡Chapa! Acá tenemos la tabla Premium también Que nos ha jugado la gente ahí De Premium Yard Tracks Chévere Acá les vamos a dejar la información De Facebook Acá, acá, acá Por si Por si los quieren buscar O quieren preguntar Acerca de tracks Precios Los riders que montan Ver sus videos Bueno, y estuve con un agente Hace un par de días De Pololibre Para justamente regalar productos De Orión y de Premium De Orión y de Premium Nos dio un par de poros ahí Para poder repartir Desde la agencia La gente sacó la mierda Así Para darle un vestir Con un DAP Que es un DAP medio largo Pero puta, todos nos divertimos Y la pasamos chévere Los dejo con este clip Del Que chucha pasó Y para que vean Como la gente sacó la mierda Por las frentas De Orión y de Premium Disfruten el video ratas Ahora estamos en Pololibre Para que le den todo Son un gang bien chévere Que es medio largo La gente ya se ha caído de cabeza No se ha roto nada Pero puta No se Esperemos que no haya más accidentes Y que Y bueno Mi motivo de esta Destinada sección Es que Tenemos un auspiciador nuevo Que es Orión Tracks Y también Premium Skateboard Que son nuevos en el mercado Y por fin tenemos un auspiciador Hablando de tanta estupidez Tenemos un auspiciador Y estoy feliz Y todos vamos a estar felices Porque ahora Tenemos un nuevo sponsor Y puta Esperemos que todos se diviertan Igual que yo Porque estoy distanciado Y porque tengo un nuevo sponsor Que me quiero llevar todo Pero Tengo que compartir con la gente Vamos al sponsor ¡Vamos! 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 Bien rata Rebieron los trucazos Mira que le metieron ¡Pancha su madre! ¡Qué bestia! ¡Su madre! ¡Pancha su casa se re... Estamos en el ultimo intento 10 ratas Así que gente y a peace Que se apunten desde el proximo vestido Bien gente, eso fue nuestro best trick Gracias a nuestros amigos de Orion Tracks y Primo de Skateboard Que nos dio unos bolitos asi para regalar a la gente Más adelante ya nos estaremos dando mas premios Mas concursos Asi que esten aquí en nuestra pagina web Ahora me tengo que presentar lo que es de los dados necios Que hicimos la semana pasada Hace pasada Donde fui a robar un poco de plata a toda esa gente Timbera, malsitos timberos Ya los vi ya, que les gustan esos Los daditos, la plata, esos les gustan, no? Y nada, nos fuimos a un parque Que estuvo en puro libre En un toque lejos Ya que el parque america esta, esta off Pero nada, estuvimos ahí jugando con los daditos Con Cesar, con toda la gente Me lleve todo su plata Asi de simple, me lleve su plata Asi que les dejo con este Los dados necios Que estuvo muy chevere Ya va a venir otra Asi que tambien esten atentos al facebook Para saber donde voy a estar con mis dados Asi para llevarme toda su plata Asi que... Si gente, estamos Vamos a llegar al parque america Dice que no nos dejan montar Vamos a ver Si les puedo robar un poco su dinero Oye, a donde estamos yendo, ah? Por que la roja? Por que ah? Por que no somos todos en la media Con negro con chismada Con negro con chismada Con negro con chismada Por que no nos dejan A ver Ahora vamos a robarle un poco su plata Con estos Los daditos ricos Este apuesto de luca el luca Ope, no va a pasar lo mismo del otra vez Como? No va a pasar lo mismo del otra vez Puta causa Espero que no porque Todos mis pasajes pedía chambear por la semana Que chucha Vamos a ganarle plata A ver ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuánto es? Ya mira Solamente porque soy bueno Yo soy nuevo ¿Puede ser de 10 ánimos? No ¿De 20? No ¿De 30? ¿Quién quiere comenzar? A ver Mierda Heflip 180 Frontside 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 ¡Ah! Estoy recuperando Más bien loquitos A ver Tú Ya una China China Estos dos están frustrados ¡Ja ja ja ja! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Maldita basura! Creo que a él le va a jugar a masa ¡Ja ja ja! Fácil 2,3,4,5 Ya está Chapa a tu lado Nolly Flip Nolly Flip ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Quiere recuperar su plata Me ha puesto una China más Tu China Ya ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Se cae! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Tú! ¡Mueve bien! ¡Mueve bien! ¡Kick flip frontside! ¡Para! ¡Sí! ¡Para! ¡Ah! 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 ¡La quería otra! ¡Ya! ¡Pérate! ¡Él! ¡Él quería 30! ¡Ya! ¡A ver si recuperas tu plata! ¡Vamos, pichos! ¡Vamos, carajo! ¡Backside! ¡3,60! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, carajo! ¡Estoy recuperando plata! ¡La primera vez en mi vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Una China! ¡Fakey! ¡Backside 360! ¡Una luca! ¡Ya! ¡Una luca para Renato! ¡Mueve bien los dados! ¡No seas vivo! ¡Fakey frontside 360! ¡Está roto dorado! ¡Si se ve una! ¡Si puedo ganar! ¡A ver! ¡Aca! ¡Mira, mira! ¡Avesado! ¡Avesado! ¡Trapa acá! ¡Trapa acá! ¡Ya! ¡Fakey! ¡360! ¡Vengo hoy Porfirio! ¡Ya voy una luca masa! ¡Ya mira! ¡Renato! ¡Dos ferros! ¡Mueve bien! 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 ¡Edgar con una china! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Así! ¡Así! ¡Fakey kickflip! ¡180! ¡Fakey kickflip! ¡Estoy rica! ¡Ah! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ahí está compadre! ¿Éste no es Jaira Nicama? ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira igual esto! ¿En Jaira Nicama? ¡Fakey kickflip! ¡Ay Evangelio! ¡Ay, esta descontinuado ya! ¡точito himpan que el bad sight! ¡Suscríbete al canal! ¡Pronza y 360! ¡No había nada! ¡Ya de aquí! ¡No impacta ahí! ¡560! Esta es la apuesta más grande de causa que había visto hasta ahorita. Dos lucas. Le vas a ir caminando a tu gato. Yo sé que no le va a salir, yo lo sé, yo lo sé. La puta madre. La puta madre. No lo nada. No puede. No, no puede. No, no puede. No te juegas como ese. No le dije. 780. ¡Ay, maldito! Mira. ¿Quién está aquí? Fueron hasta 60. No lo nada. No lo nada. Mira, causa, mira esto. Mira todo lo que me queda. No es posible. Ya. No me rompan los dados. No lo tengo. No me llamo. No me llamo. No me llamo. Uff. Eh, aquí fui bronzada. ¡Muy bien! Está rico. No estoy calculadas. Me van a dar más plata. F핑 Criヨ. 360 Backside, una variación Kickflip, frontside Kickflip, frontside ¿Cuándo vas a apostar tú? Yo ahorita aposto Acá el señor hardflip Bien movido Backside Kickflip, backside Kickflip, backside Venga acá, oye Maldito ¿Cuatro soles? Sí Contigo, oye Kickflip, frontside, 360 Dos perros Kickflip, frontside De ahí veo, perfecto RIGARCHANDO A TODOS RIGARCHANDO A TODOS Dos lucas, ah Kickflip, 360 Pero esto fue una variación, ah No, no Tienes dos iguales Encima le dio perfecto Toma tus dos soles Así Muévelo Muévelo 1080 Bien Vamos a picar la palita Oye, hemos quitado 7 lucas Ya No, no No, no ¿Tú quieres apostar? Nada puede, yo no he perdido nada Ya ¿Tú quieres apostar? ¿Cuánto vas a apostar? ¿Tienes? No veo Ya Este... Switch Healflip 180 Kickdice Ahora sí, se acabó Mira con todo recuperado Causa, recuperé Este... Tres lucas Cuatro lucas más Recuperado Más o menos En aproximado Ya no salí perdiendo Ya ratas, eso es todo Y ahora este... Nada, apenas seguid montándola A la próxima, ya saben, ah Tienen sus perros Sus lucas Que vamos a estar robándoles la plata Ese chatín si se pasó pa pendejo, ah Les ha quitado a la gente como 15, 10 lucas Bueno, que son los adonesios Pero nada Hacerlo paje este video A mí me toca decir el trick tip Y esta vez le tocó a Megatroncho Megatroncho Se metió un blunt Un blunt frontside Brabazo Les ha enseñado a la gente como hacerlo Y al final les metió una combinación Re contra paja Espero que disfruten este video ratas Que esta ratas Yo les voy a enseñar hoy día el Blond Fronsai, aquí en la gafa, y espero que lo aprendan para que lo puedan aplicar en todos los muros. Para hacer Blond Fronsai, como te decía, como que tienes que ir avanzando, tienes que estar centrado en que el cuerpo no se te debe ir para atrás ni para adelante, porque mira, si haces esto, o sea, si estás haciendo así, estás clavando, y le tiras muy para allá, muy para el lado donde están tus ojos, se te puede escapar y te vas a ir de pepa para el suelo, pum, te vas a caer. Y si le tiras para acá, te va a pasar eso de que clavas, o sea, enfocas el, enfocas no, encajas el skate, y sales volando para atrás, o sea, no te va a salir el truco tampoco. Entonces tienes que estar bien parado, avanzar, y cuando estás llegando, trata de pisar este pie un poco más fuerte, para acá este. A la hora que hace esto, con el otro pie lo de nivelas nada más, para resbalarlo bien, tus pies tienen que estar, como te digo, balanceados, la mitad del cuerpo para afuera, y la mitad del cuerpo para adelante. El derecho, o el izquierdo, o el que sea tu pie no sea de pollo, tiene que estar por los estogoles, y el otro pie tiene que estar afuera del muro, o afuera de la caja, usando la cola. Eu dobelo este otro parado. Máro al backo. Gente, espero que les haya gustado el programa Número 6, Let's Skate Hemos tenido el Drip Team Los dados necios Que chucha pasó Y nuestro nuevo sponsor Premium Tablas Y muchas Hawking Odeon Tracks Así que quiero mandar saludos a un brother Que se llama el de ahí Y el Team Cruces Que me está rompiendo los huevos Para toda la mañana Y quiero mandar saludos también a mi hermana Por su cumpleaños A mi prima Stephanie Por su cumpleaños Y a Demir Un brother que trabaja en hoy El Tracks de puta madre Bueno gente Acabamos de enviar un par de saludos más Hola Andresa Dice saludos para mis placas Que llevamos su cumpleaños No lo cuernes al brother Saludos también para Deir cosas de Abancay Dice un saludo gente Para Abancay Rata Ya mucha huevada Mucha huevada con la gente Abancay Ya no me fue ya Un saludo para Manuela Que me visita cada rato Dice el Dido Martín Polo Un saludito para mi Fue Rata Sabenlo Ya saben Le meto todo el churro Joder Diego No metas churro Fue Rata Fabricio Merito Dice saludos a San Bartolo Puta Hasta los peces de San Bartolo Con peces Fue de Rata Saludos para la gente de Salamanca Saludos para la gente de Salamanca Saludos para la gente de Salamanca Creú Chévere gente por ver ¿No? Saludos para la foca vieja O por la huella foca vieja Nada Todo va a encantar Hasta el water Te veo Rata Jaime Becerra Dice saludos para la MRA Creo un poco más si te va a ser MRTA Rata Soy muy terrorista Oye brother quiero mandar un saludo para mi primo Lanutria Que siempre nos ayuda con su laptop Con sus cámaras Todo chevere No lo ven pero igual le voy a mandar acá Una música Acá 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 está Saludos de De parte de Jorge Valdivia Para su brother Sus causa Andrés Acosta Que dice que le gusta ver curdo gay Y a mi brother Que ustedes vayan a estar en el extremo Como esta babada Un saludo para Cristian Pared Que dice saludos por mi cumple Rata Saludos este Cristian Mi cumple Pero cuesta Para grabar un sin ¿Qué chucha pasó con Tícaro? Si tienes un cumpleaños Y así Nos pasa la voz Nosotros vamos con nuestras cámaras Y me pongo un perro Si Te cagamos con tu flaca No Te reas Aquí Diego Chambeno Un mapeo chambeno O sea pendejo Ya bueno chambeno Un saludito para la piedrita pendeja Que nos hace volar Oveja de güiro Verra Alfa Saludos para Paco Olatra Y la concha de la loja Gustavo París dice Al pico Eche su madre Mi saludo Pero lo que no sabes es que le voy a poner un pito ahí para que no salga mi saludo igual Bueno un saludo para Nelson El chavo del ocho Ando a ser cheve No se bueno Saludos para su abuela ese huevo Que ahorita esta lanzando en el skate plaza Un saludo para su abuela Pero no Me hago pinta Pero hay mucha gente que Puta Se me subieron Saludos Pero no De puta madre Un saludo Un saludo de parte de Nixon Morales Vivanco Saludos para mi trampa de Nayeli Oye Y la firme Cristian Rodríguez Nos dice Saludos para mi madera que la amo Puta madre Si sigues camando a tu madera te vas a quedar forever alone toda tu puta vida También de parte de Leila Garboza Un saludo para tu vecino Un saludo para Leila Un saludo para Leila Chevere Sigue en conferencia tus videos allá en tu tío Que pronto estaremos por allá haciendo un que chucha paso o lo que sea Ya Renato Fiafilio Que pendejo tu puta Que tal gallo Que tal gallo Es tu chapa creo rato Vamos a hacer una cabeza de gallo me voy a poner Renato Fiafilio Un saludo para mi ex que se llama Milagros Porque esta no he terminado pero seguro eres medio huevon También saludo de parte de Cristian Un saludo para toda la gente de Diamaría del Triunfo Chevere gente por verlo Un saludo para Leila Un saludo para Juan Ubuki Polanco 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 Un saludo para Leila Placo y su hermana No seas pendejo decirlo A la 2 le quiere darme Tu te queres hacer tu encierro Te queres hacer la de eso Puta Un saludo para nuestro brother Kirby Que en verdad se tirara hoy en las 5 horas Pero se olviden desde que me Salida de la piscina Desde hace tiempo que no nos vemos Saludos Kirby Chacumae Un saludo para la Rata Gorda Que se paga feo en todos los programas Rata Un saludo para Rubo Jibaja Que puta que nos esta Nos jodiendo toda la vida Así para su saludo Así que Rata chevere Te esperamos aca cuando quieras Aparte del Rubo Jibaja Es para Claudia Ponte Y para Miguel Carranza Alec dice Que no me mas conoce como el Thermo Que es un pata que tenemos nosotros Dice Un saludo para mi causa El pepón y el hater El pepón y el hater El pepón y el hater mas papi de todo beña Cada vez que me da hipo Checo su face y se me quita el hipo Bueno que va a dar también un saludo Para mi brother el Tombow Challenge Que puta que se debe estar como perrita Espera un saludo rata A ver Gabriel Toloro Le manda un saludo para me despide Que es su novia Para Richie de Miami Florida Causa No vengas alla Chévere Flavio Zambrano nos dice Un saludo para el espeso Que se come su churro rata Ja ja Ahora le quiero mandar disculpas A nuestros redes La Chelek Que en verdad No era tu programa perrata Tu si no la viste no pasa No que hagas También para Raíl Roja Saludos para que te queden jardines Donde queda eso por favor Dime donde quedes que hay jardines Donde queda eso Bueno un saludo De Christopher De Christopher con H y con F Y no te hueves Fabio Correa nos dice Saludos para la crew de RM Y la Clique Creo que ya nos tiene los huevos llenos Esperamos conocernos Según un diseño sesionado Gente Saludos también a este Para este Molina Que me pidió saludos Y para Estefi Gallardo Que también me pidió saludos Y a chicas saludos 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 para el gringo también Mucha su madre Se la come se la come gringo Gringo Se la come gringo Marvieri Ya se acabo Pero saludos ya Listo gente Ahí se acabo los saludos Gracias por vernos Ya saben sigannos en Facebook En Instagram Y en Youtube Tenemos nuestra pagina Gracias por vernos Ya saben sigannos Y nada Muchas gracias por todo A toda la gente que nos esta viendo Esta es una noticia Gente ¿Se acuerdan los tracks que les presenta al comienzo del programa? Estos Gracias a los avion pueden ser tuyos Nosotros vamos a publicar la semana Que chucha tiene que hacer para ganartelos Mira Buenazo Son patas Te los pueden llevar Nosotros te vamos a poner la semana Como chucha te lo vas a llevar Por ahí que si te los llevas Podemos grabar contigo con los nuevos tracks Así que rata no dejen de seguirnos El programa que sale cada 15 días Y durante la semana sale también Si no la viste Y nada rata Chévere Nos vemos Cuídense Anda